Mi nombre es Karina Contreras, soy pianista y compositora, nací en la ciudad de Punta Arenas y en cuanto a mi obra puedo decir que tiene básicamente elementos tomados del folclor y de la música clásica. En esta ocasión voy a actuar como mediadora entre ustedes y la banda regional José Furia. En tres cápsulas vamos a poder conocer un poquito más de lo que es este maravilloso grupo de funk que se creó hace aproximadamente siete años atrás en la ciudad de Punta Arenas y los integrantes de esta banda son Nelson Silva, Juan Carlos Vargas y Emanuel Díaz, Rodrigo Caro y Javier Vargas. Estos cinco integrantes, estos cinco músicos, interpretan sus propias creaciones que a base del funk y fusionado con otras músicas como el rock y el pop logran generar un ambiente sonoro lleno de luz y de energías festivas. Quisiera invitarlos a ver en esta siguiente cápsula parte de lo que fue la entrevista con dos de los integrantes de José Furia, con Nelson Silva en guitarra y con Juan Carlos Vargas en voz. Sabiendo que la música tiene elementos rítmicos, elementos melódicos, texturas, armonía, entonces ¿cuál de estos elementos, o si fueron todos los elementos, los que les llamó la atención en esta música para decir a mí me gusta esto y a esto me voy a dedicar? Sí, bueno voy a partir yo y después como que le cedo, ahí le doy el pase, hola a Nelson. Un poquito para hablar acerca de lo que es la fundación de la banda, ya corrida del año 2012 más o menos, fines del 2012. Y la verdad es que nosotros en realidad como veníamos de una banda anterior que tocábamos como tema más de rock en realidad se podría decir y habíamos quedado un poco huérfanos cuando se había disuelto nuestra banda. Me refiero como huérfanos de que no teníamos en realidad como ninguna banda estable en realidad ni ningún proyecto en realidad que de carácter estaba. No sabíamos bien qué hacer, pero sí que sabíamos que queríamos hacer música en realidad y en función de uno de los integrantes de los fundadores, se podría decir que es Javier, que es nuestro batero. Javier sí tenía en realidad como una veta más funky, ya, y dentro en realidad como del, se podría decir, como ese ensamble que queríamos hacer. También nos acomodamos a lo que estábamos haciendo en ese momento, lo que se escuchaba, lo que se escuchaba en realidad en el mundo. Sin ir más lejos en realidad ese fue como el año que volvió creo que Daft Punk, si mal no recuerdo, también salió como súper fuerte Pharrell Williams. Entonces, había como hartos elementos de música que estábamos escuchando en ese momento que nos hicieron como eco un poquito de lo que, del sonido que queríamos sacar en ese momento. Ha avanzado los años, la banda ha seguido como evolucionando y también tal como evoluciona en realidad todo, también hemos seguido como nosotros también cambiando un poco nuestro sonido, ya. Lo que nos lleva igual a momentos de transición, también de cambio de integrantes, cada uno de los chiquillos ha seguido como sus proyectos de vida. Y eso nos lleva como la búsqueda actual y al proyecto que tenemos actualmente. En cuanto al modo de trabajo, ¿cómo ustedes realizan, no sé si alguien me quiere contestar en específico? ¿Cómo realizan los ensayos, quién compone, las letras, algo general de su trabajo? En circunstancias normales, nosotros ensayamos entre una, dos y tres veces a la semana, dependiendo de la semana de cada uno. Y también de los integrantes, porque nosotros igual estamos tocando como siete años juntos, o sea, en este proyecto con Juan Carlos y con el patriste, con Javier. Pero las otras personas han ido cambiando, entonces eso también como que modifica un poco el proceso de composición. Pero lo que estamos haciendo ahora es eso, ensayamos dos o tres, una, dos o tres veces en la semana, sin parentenes y todo esto. Y básicamente componemos desde la voz, o sea, desde la melodía de voz, desde la letra, y tratamos de partir del teclado, porque antes componíamos desde la guitarra. Entonces, lo que pasaba era que quedaba un poco más, este, más rockero, ¿está bien? Entonces, después era muy difícil sacar de la guitarra y cuando ya estaba todo armado, y empezar a hacer una guitarra de nuevo. Entonces, ahora lo que hacemos es componer desde el teclado, igual así yo, con la guitarra, me junto con Emanuel, que es el del teclado, y tiramos algunas ideas a partir de una melodía de voz y una letra que yo trabajé en casa, digamos, con un acorde simple. Y eso, así como que queda como una especie de maqueta que llevamos al ensayo, y ahí cada uno pone su cuota. Ahora, eso es como la generalidad, porque hay veces que, claro, Juan Carlos llega con un tema, o que sale en el ensayo, que es lo menos. Pero en general, ese es el tipo de proceso que tenemos de trabajo. Y de ahí lo afinamos mucho, mucho, mucho. Así como que, como que de ahí, no sé, lo tocamos muchas veces hasta que estamos todos conformes con cada pedacito de la canción. Sí, es súper importante lo que dice Nelson. Yo creo que el 50% en realidad, como el tema, es la base, el esqueleto que llevan los chicos. El 50% lo vamos armando en sala. Es súper complejo, porque la verdad es que de repente hemos tenido en realidad como canciones que nos sonaban en realidad como 3, 4 ensayos, un mes. Pero que, en realidad como temporalmente, no sé, después de un año, como que cambió un montón. A lo que voy yo es que de un producto A puede pasar mucho tiempo hasta que sacamos en realidad como el producto final. Y tiene que ver un poquito también con que el producto nos deje contentos a todos, como conforme a todos. Y eso de repente demora, demora en realidad como harto en el sentido de que, lo que te explicábamos antes, la búsqueda del sonido. Eso también nos demanda mucha atención a como queremos hacerlo ahora. Bueno, agradecer este momento de conversación para conocerlos. Me ha servido un montón el haber escuchado su música y ahora entender cómo trabajan y todo. Para mí ha sido súper enriquecedor y espero que, bueno, para los que nos escuchan también haya sido una grata conversación y que haya servido para conocerlos también. Y, bueno, quería terminar pidiéndoles que nos recomienden una obra, un video para mostrar al final de esta cápsula. Y nos expliques también por qué, Juan Carlos Nelson, por qué este video. Ya. Yo, mira, nosotros, a ver, bueno, la canción que... Lo que queremos plantear y dejar así como para esta cápsula es Casi al Fondo, se llama. Es una canción que, tal como decía Juan Carlos al principio, queríamos grabar de la manera que se grababa antes. Y que no pudimos, porque justo partió el tema de la cuarentena y de ahí para adelante todo se convirtió en algo bien confuso. Que no te permitía proyectarte eso. Casi al Fondo es una canción que forma parte de una serie de seis o siete canciones que tenemos ahora, que tal como te contábamos al principio, forma parte de la consolidación de lo que queríamos hacer. Y yo creo que eso, que encontramos lo que queríamos hacer. Todos los discos anteriores que nos gustan a Arto y todo, era... Seguía siendo así como, mira, me gusta, pero me gustaría hacerlo de esta otra forma. Y creo que encontramos la manera que nos gusta a nosotros. No es que sea la manera para todo. Claro. Y eso, tiene un sonido, la recomendamos porque tiene un sonido en particular que nos gusta, tiene como una onda que es distinta, que ya se empieza a alejar del funk y nos deja posicionados en el pop. Solamente en el pop. Y en un ritmo más gruviento, que es lo único que abrazamos al día de hoy del funk. Encontrar el sonido de un grupo de personas súper comprometidas con un trabajo es tremendamente un premio para todo el esfuerzo. Es definitivamente un premio. Así que vamos con Casi al Fondo de José Turia. Sube el volumen a la música que prende, hoy se suponía que íbamos a donde. Y tú sabes cómo y cuánto yo daría por ver. Me ascojo el ritmo de tu cuerpo y me detengo suave, volando empujo tus caderas casi al fondo de esto. Somos víctimas de estar hasta la madrugada. Ya es mi turno de permanecer bajo tu espalda. Tú sabes algo que antes yo no sabía de mí. Es la humedad del cielo y un beso para mañana. Sube el huracán, déjame quémate. Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo, nunca sea el fondo. Hoy yo vuelvo a darte un poco más de eso que tú buscabas. Creo estar a un paso de estrella al verbo. Un beso certero, tu perfume está bajo mi agua. Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo de ti. La aventura de los días que juntos pasamos. Eterna noche de tu cuerpo enredado. La magia de tus ojos se apodera hoy de mí. Nena, regálame un segundo más de ti. Arodillándote tu vientre es donde quiero estar. Describiré junto a tu cuerpo, nada va a pasar. La eternidad solo dura un momento. El testamento de lo nuestro siempre ha sido perfecto. Es que no puedo resistirme a tu figura, no. A tu conciencia analizaba sin mesuras. Al encontrarme el refugio ante la luna. Natura es mononatural sin adoración. ¿Por qué confías en la intimidad del alma? Para besarte los fantasmas en el alma. Y descifrarte cada noche piel a piel. De paparme de tu piel y de tu ser. Ah, eh, eh, huracán, déjame quémate. Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo. Hoy yo vuelvo a darte un poco más. Eso que tú buscabas, que no estará un paso de extrañarme. Un beso certero, tu vestido está bajo mi almohada. Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo. Hoy yo vuelvo a darte un poco más. Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo. 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 Nunca sea el fondo, nunca sea el fondo.